Bueno chicos, os tengo que comunicar algo muy 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 importante que va a significar un antes y un después en la saga de Pro Evolution Soccer y es que hace muy poquito la UEFA ha comunicado que la Champions ya no aparecerá más en PES Atención porque el anuncio dice lo siguiente La final de la Liga de Campeones de la UEFA 2018 en Kiev marcará el final de una exitosa y fructífera asociación de 10 años entre Konami y la UEFA Champions League La Liga de Campeones de la UEFA ofreció la plataforma de medios y activación perfecta para Konami y ha sido una característica clave dentro de su videojuego mundialmente famoso Pro Evolution Soccer 2018 Pro Evolution Soccer Lo he traducido, pero bueno, no sé si mi traducción estará completamente a la perfección Habrá algo que falla ahí Pero bueno, comentando sobre el final de esta asociación de larga duración Guy Lauren Epstein, director de marketing de la UEFA Evans Dijo que Konami ha sido un fuerte socio de licencia para la UEFA Champions League y la UEFA Europa League con nuestra marca de la competencia con muchas funciones dentro del videojuego y como parte de los populares torneos de eSports de la UEFA Champions League organizados por Konami Ha sido una asociación muy cooperativa y mutuamente beneficiosa La UEFA quiere agradecer a Konami por su tremendo compromiso y apoyo a las competiciones de clubes de la UEFA durante la última década y esperamos seguir trabajando con Konami en el ámbito del fútbol nacional de la UEFA Jonas Ligard, director senior de desarrollo de marca y negocios de Konami Dijo que la licencia de la UEFA Champions League nos ha proporcionado una plataforma para crear experiencias únicas y brindar a los aficionados del fútbol de todo el mundo la oportunidad de disfrutar esta competición de primera mano Atención, lo último, porque comenta lo siguiente Este año, sin embargo, cambiaremos nuestro enfoque a otras áreas Ojito con esto Continuaremos explorando formas alternativas En que la UEFA y Konami puedan continuar trabajando juntos Ya que nuestra relación sigue siendo sólida ¿Y esto qué quiere decir? Pues que eSports quizá la adquiera No quiero confirmar nada en este caso porque están saliendo muchos rumores de que FIFA va a adquirir la licencia de la Champions Pero, bueno, ¿esto qué significa? Chicos, a ver Perdemos a lo mejor la licencia más importante que tiene, en este caso, Prevolution Soccer ¿Vale? Pero es una licencia que no está del todo bien aprovechada desde mi punto de vista Desde mi punto de vista no está para nada bien aprovechada Se podría aprovechar muchísimo mejor Esta licencia se aprovecha más con los torneos que hacen de Prevolution Soccer ¿Vale? Los torneos que hacen para la final de la Champions o torneos presenciales, etc. Pues ya no habrá este tipo de torneos ¿Vale? De la UEFA Entonces, ellos son los más perjudicados Los que juegan torneos oficiales Pero nosotros también Los que jugamos desde casa Tenemos el videojuego, tal Pues no tener la Champions La verdad es que va a ser Va a ser Una putada muy grande, chicos Muchos estáis pensando Bueno, Rip PES Adiós PES Dep PES PES ha muerto PES está en la mierda Ya con esto fuera PES Etcétera, ¿no? Yo No pienso así Yo, de verdad, chicos No pienso así Yo creo, chicos Que esto Puede ser Un antes y un después Como digo, ¿vale? Quiero recordaros que los primeros PES La Champions no aparecía Y fueron los mejores PES Fueron los mejores PES ¿Vale? O sea Una licencia No significa que Que el juego vaya a ser malo Vaya a ser bueno Vaya a ser regular Una licencia No te marca El que puedas Disfrutar de un juego O no Yo creo, chicos Que esto será Beneficioso para el juego Es decir Se invierte Sobre todo Mucho dinero En esa licencia Mucho dinero Muchos recursos Etcétera, ¿no? Para ese partner Entonces ya no se invertirá Todo lo que se invertía En la licencia de la Copa de Europa Yo creo que todo este dinero Que se van a ahorrar Con la licencia de la Copa de Europa De la Champions Si se invierte bien Y se invierte Sobre todo En mejorar Los modos de juego En mejorar El online del PES MyClub Liga Master Renovación total Si nos dan Un nuevo modo de juego Etcétera, etcétera Desde mi punto de vista Que le den por culo A la licencia de la Champions Te lo digo así de claro Yo prefiero mil veces Mira, si me dan a elegir Entre la licencia de la Champions Y La renovación De Liga Master Mi Copa Legend Y MyClub Y que arreglen Los lagers El tema de los lagers Del online y tal Que vaya perfecto Que arreglen El tema de los servidores Si todo eso Se arregla Yo prefiero mil veces Todo eso Que La licencia de la Copa de Europa La licencia de la Champions Y yo creo chicos Es mi opinión Que se prepara algo gordo Para PES 19 Creo que va a ser una renovación Va a ser una revolución Lo que va Lo que va a hacer PES Quiero ser confiado Quiero Quiero tener esperanza Vale Si el juego sale igual Que PES 18 Con algunos retoques Encima Sin la Champions Pues seguramente Va a ser el fin de PES Este es el año En el cual Konami Tiene que dar un golpe Sobre la mesa Y todos esos recursos Que utilizaba Con la licencia de la Champions Todo ese dinero Porque es un pastizal Lo que se van a ahorrar El no tener la licencia De De la Champions Todo ese dinero Espero que lo inviertan bien Y que de verdad Nos ofrezcan Una experiencia Inolvidable Una experiencia Única Que en los modos de juego Tengan vida Tengan total realismo Tanto Liga Master Y como Legend My Club Y que en el online Todo vaya De lujo Un creador de estadios También No estaría nada mal Chicos Creo que va a ser Beneficioso Ahora seguramente Estaréis pensando que no Ahora seguramente Estaréis pensando Pero que dice este loco Pero que cojones Está diciendo Este chaval Que no tiene ni idea Yo creo que Me lo diréis con el tiempo Me lo diréis con el tiempo Y si me equivoco Pues Sin lugar a dudas Será la muerte de pez Será la muerte de pez Porque a mi no me vale ya La excusa de que Arreglen Cuatro cosas de la jugabilidad Eso ya pasó Se han centrado Todos estos años En arreglar la jugabilidad Ahora tienen que arreglar Cuatro cosillas Pero ya está Lo que tienen que hacer ahora Renovación profunda De todos los modos de juego Renovación profunda Ahora mismo Todo ese dinero Que se van a ahorrar Ahora mismo Tienen que utilizarlo Para potenciar Todas las áreas Del juego Llevamos un montón de años Con los mismos modos de juego Desde Yo diría Que desde el año 2011 Vale Y creo que Konami Puede haberse dado cuenta Porque Creo que es una decisión Muy importante El rescindir Una licencia tan importante Yo creo que si Si renuncian O si Revocan Esa licencia Es porque Quieren hacer algo Quieren hacer algo Con el juego Yo es la La conclusión Que saco Seguramente en el día de hoy Veréis un montón de vídeos Diciendo Esto es el final de PES Esto es Lo peor que le podía pasar a PES Esto es una mierda Como esto siga así Tal, tal Etcétera, etcétera Yo de verdad Creo todo lo contrario De verdad chicos Si que es Una mala noticia Perder la Champions Pero Yo os digo que Si han hecho esto Tiene que haber algo detrás Vale Tiene que haber algo detrás Y necesitarán dinero Para Para reforzar Otras partes del juego Vale Y yo creo que Este dinero que se van a ahorrar Lo van a utilizar para eso Esperemos que lo aprovechen bien Esperemos que Que se pongan las pilas este año Porque Ya no hay más vuelta de hoja Este año Es el año definitivo Es el año definitivo En el que PES O sigue adelante O muere Así que chicos Esto ha sido todo Espero que os haya molado el vídeo Un buen like Os agradecería muchísimo Y Dejadme en los comentarios Sabéis vosotros que pensáis Vale Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos